La Banda Escolar La Banda Escolar La Banda Escolar La Banda Escolar En este momento, hace su entrada el primer bloque de la Policía Nacional. Al igual que el Ejército le enviamos nuestras más sinceras felicitaciones a la Policía Nacional y al Ejército de Nicaragua por conmemorar su 30 aniversario de ser constituido en nuestro país. El Ejército de Nicaragua El Ejército de Nicaragua